¿Qué es el Día del Vacunador? Esta gran actividad es importante, muy muy importante porque hoy lo que es vacunación es una herramienta fundamental en lo que es justamente prevenir enfermedades y tener justamente nuestra población sana. Bueno, ¿qué tipos de vacunación podemos encontrar? Hoy estamos acá en la Plaza San Martín, contanos un poquito. Sí, la idea hoy, la propuesta desde el nivel nacional a la cual la provincia adherió y estamos trabajando, es justamente poner estos puestos de vacunación en espacios públicos, ¿sí? Plaza, paseos, costaneras, clubes deportivos en donde la gente por ahí transita o se encuentre, ¿sí? Tenemos todas las vacunas disponibles, tanto la del calendario nacional de vacunación, ¿sí? Como también las vacunas contra COVID, tanto en su presentación pediátrica y la presentación adulta. Bueno, vemos al Ministerio de Salud constantemente recorriendo tanto la Plaza San Martín, la Plaza 9 de Julio, distintos puntos de la ciudad y de la provincia. ¿Qué importancia tiene para ustedes también esto? Sí, el abordaje desde inmunizaciones es amplio, ¿sí? Necesitamos estar y llegar a todos lados. Tenemos las vacunaciones, como vos bien decías, así en estos operativos o puestos que son fijos, ¿sí? Y también, muy importante, lo que hacemos es el trabajo en terreno, ¿sí? El trabajo en territorio, la recorrida de nuestros promotores de salud, agentes sanitarios, enfermeros, ¿sí? Casa por casa, llevando la vacunación a las familias, ¿sí? Porque muchas veces no tienen accesibilidad. La idea es darle disponibilidad y accesibilidad a todos los misioneros con respecto a lo que es el calendario de vacunación. Bueno, hay mucha gente que en el día de hoy también tiene mucho miedo con el tema de las vacunas, no sabe si vacunarse o no contra el COVID o distintas enfermedades. ¿Qué mensajes puedes dejarle a la población de tranquilidad y también para que se acerquen y cumplan con su calendario? Bueno, ahí, como te digo, recalcar la gran actividad que hacen los compañeros, todos los vacunadores, porque justamente no se trata solamente del pinchazo, ¿sí? De llegar a tu casa y hacerte la vacuna. Se trata justamente de esto, ¿sí? De comunicar, de enseñar, de estar todos los días haciendo esta educación comunitaria en salud, que es muy importante, ¿sí? Porque si tenés dudas, acercate a un vacunatorio, acercate a un vacunador, ¿sí? Consultalo con tu médico también. Hoy estamos trabajando importantemente con la parte pediátrica también. Si vos tenés dudas, sacate las dudas y acercate a la vacuna, porque creo que hay una evidencia que es innegable para todos, que hoy la vacuna es la herramienta que nos permitió salir de todas las situaciones en las que estábamos, y hablando del COVID específicamente, y así es respecto a las demás enfermedades, que por ahí no tienen la visibilidad o por ahí no generan tanto impacto, pero también están presentes. Y realmente las personas por ahí que pasaron por una enfermedad que fue prevenible por vacuna, te dice y te relata que qué importante o me hubiese vacunado para justamente haberme enfermado. ¡Gracias!